¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y ahora en este video les voy a mencionar a continuación toda la fecha de presentación de los Fórmula 1 que se van a presentar para esta temporada 2020 la Fórmula 1 y bueno, hablemos, vamos a continuación a ver las fechas bueno, como ya sabemos el 11 de febrero se presenta Ferrari el 12 de febrero se presentan Renault y Red Bull el 13 de febrero McLaren el 14 de febrero Alfa Tauri el mismo día Mercedes el 17 de febrero Williams y Racing Point y el 19 de febrero finalmente Alfa Romeo y Haas y bueno, ahora por fin ya está completo el calendario de presentaciones de la Fórmula 1 para esta temporada 2020 y bueno, esto debido a que el último en confirmar su fecha de presentación había sido Red Bull y con esto me despido, adiós, camifuera, chao